Con los chicos en este recorrido del espacio del museo, después de haber avistado todo lo que tiene que ver con la oferta del museo, seguimos desplazándonos en este mágico e increíble lugar. Y hablando de mágico e increíble lugar, vamos a escuchar el testimonio de Gastón, el responsable del museo que justamente nos habla del hecho del viaje, este singular viaje con el que Amanda, la yerba mate Amanda, la cachuela en particular, premia a los chicos, me estoy emocionando, para venir a vivenciar toda esta experiencia. Testimonio de Gastón, coordinador acá del museo. Llegó un momento muy particular para nosotros, no solamente por la presencia de Gastón y las palabras de él, que hacen justamente el hecho de que los chicos estén acá disfrutando de esta circunstancia. Estoy hablando del increíble viaje del oso de Amanda y el concurso que atañe a este personaje icónico de Calidoscopio, que posibilita que los chicos, a partir de sus dibujos y de la participación a través de ellos, estén acá, en el marco de la cachuela, viviendo toda una experiencia increíble, no solo la del museo, sino la de viajar desde la ciudad de Posadas, en este caso, a la Escuela 609. Gastón, desde ese lugar, de esa perspectiva, ¿qué significa recibir a los chicos ganadores de un concurso que, bueno, la empresa promueve justamente como una clara acción de responsabilidad social y con la perspectiva de que se conozca mucho más, no solo el museo, sino todo lo que es la obra? ¿Qué significa para vos recibir a un contingente con estas características? Bueno, gracias Claudio, buen día. Estamos muy contentos de que vengan estos chicos de Posadas y que conozcan la historia, ¿no?, detrás del museo, que es la historia de Juan Sichowski, como inmigrantes que vinieron en 1900, con muchas familias, todo el sacrificio que fue hoy y que nosotros lo podamos mostrar y los chicos, además de aprender, puedan disfrutar de un viaje agradable para hacerse más compañeros. Y bueno, poniéndome en el lugar de los chicos, creo que sería algo muy valioso y bueno, es muy bueno de parte de Amanda poder dar esta oportunidad a los chicos. Así que sigan participando del oso Amanda del dibujo, por favor, ¿eh? ¡Los esperamos! Mira, hablando de participar, digamos, y no te despidas porque todavía tenemos un rato más, tenemos una gran cantidad de dibujos, año a año, es uno de los concursos, en realidad, gracias a Dios, todos los concursos de Calidoscopio tienen muchos dibujos, pero motivados por el viaje, por lo que ven en la tele, los chicos obviamente traen muchos dibujitos ingredientes al tema del viaje del oso de Amanda. ¿Qué, qué, la perspectiva de la visita con respecto a un contingente educativo difiere de lo que le mostrás a un turista? ¿Hay otra lógica en el recorrido? ¿Los turistas pasean solos? ¿O todo lo que vamos a desarrollar con los chicos tiene que ver con una estructura en particular? Bueno, a los chicos le hacemos hincapié en el esfuerzo, el sacrificio, porque recordemos que Juan Sichosky cuando vino acá y junto con sus padres formaron este establecimiento, tenía 11 años y no pudo seguir la escuela, digamos, por la lejanía que tenía de la ciudad de Apóstoles en 1900, así que fue todo hecho a prueba y error, ¿no? Con 11 años se fue formando como herrero, hizo todas estas obras del molino, la turbina, así que eso es un mensaje que tratamos de transmitir, por ahí a pesar de las adversidades, que se puede. Las adversidades no nos frenan a nosotros ni a Calidoscopio ni a Amanda en lo que es el desarrollo de la obra de Don Juan, el avistaje de eso, la comprensión de lo que infiere. Seguimos promoviendo justamente lo que es la obra del Museo Juan Sichosky. Nos vemos con más Calidoscopio y el recorrido de los chicos por este marco. Mirá. ¡Gracias!